Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del canal. Soy Guayavera y esto es American Track Simulator. Comenzamos donde lo dejamos el día anterior. A ver si encontramos donde coger una carga. Creo que estaba encima. Aquí tenemos una. Vamos a coger esta que es cortita, por dos horas más, 6.000. Aceptamos. 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 Suave, suave, a ver si conseguimos enganchar. Listo, carga acoplada, nos lanzamos a la aventura. Vale, marcamos ya, tenemos que, no, esta no es la siguiente. Ahora sí, tenemos que entrar aquí. No se ve un pimiento, es de noche, pero noche cerrada cerrada. Vamos a ir marcando, a ver si podemos entrar. Así, para adentro. Listo, pues ya estamos en ruta. Vale, un poquito más de dos horas y media de corte. A ver si llegamos sin incidencias. Vamos bien de combustible. Hemos descansado, que era lo importante. Y en teoría es una ruta que ya hemos hecho. Así que no vamos a descubrir nada, pero bueno, nos va a venir bien. Si oís que alguien canta por ahí, o que oís perrerear, tengo detrás al crío. Que está viendo como jugamos. Así que si me despisto, pues ya sabéis por qué es. Ahí está, no hay que coger esta salida. Seguimos bien, seguimos de frente. Sí me veo un poco más torpe hoy que estos días atrás, eh. Esa es lo que llevamos. Vamos con el pedal a fondo. Es una pequeña puesta hacia arriba. Y vamos bajando la velocidad sin querer, eh. Pero bueno, me imagino que cumpliremos plazos en la entrega. Bueno, pues si os está gustando el contenido, acordaros de suscribiros al canal. Para que nos ayuden a vender al algoritmo. Y lleguemos a más y más gente. Vamos a levantar un poco, que vamos demasiado rápido. Una cosa es excedernos en 4 o 5 millas por hora, pero volvamos a casi 20 millas por hora más rápido de lo que nos permite la vía. Vale, bajamos un poco la velocidad. Quitamos las largas, que tenemos mucho tráfico por delante. Cogemos esta salida. Dirección los ángeles. Ahí va como con un poco de laje, ¿verdad? No sé vosotros si lo estáis viendo. Desde cuando noto algún tirón. Tengo un par de días que no va bien el juego. Noto yo que va... Espesito. Tendré que revisar otra vez el PC. Está limpio. No entendí nada. No sé si es de eso. Es de la red que está sobre la armada. Bueno. A ver si por lo menos el resto del trayecto no tenemos pegas y va decente. Levanta un poco. Otra vez vamos a 72 millas por hora. Y esto está limpio a 50. Y esto está limpio. Vale, ya se muestra desde el San Diego. Vale, ya se muestra hasta acá. Ya estamos viendo dónde hay que hacer la entrega, hemos ido rápido, vídeo en principio corto. Así que bueno, podremos hacer otra entrega en el día de hoy, espero. En el juego, en el día de hoy, me refiero a un domingo, porque aquí cortamos el directo de hoy y nos veremos en otro episodio. Y nos vemos en el próximo episodio. No viene nadie, vamos a ir girando poco a poco. Pues listo chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.